TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, y hoy, hoy, Telemundo, bota la casa por la ventana. Comenzamos. Mira, así se baila. Mira, en breve, al finalizar de Puerto Rico Gana, comienza el nuevo reality de Telemundo, donde 10 parejas de celebridades compiten al ritmo de la música bailando y dando todo por tener la aprobación de los jueces con nuestra Damari López. Así se baila. No se lo pueden perder. Y hoy recibimos a Carlos Adián Boricua, para que tú lo sepas, para que nos cuente cómo va a ser este reality show. Carlos, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, aquí en el Camerino, ya preparando todo para lo que va a ser una gran noche. Realmente, así se baila, como bien dijiste, Telemundo, bota la casa por la ventana. Hay celebridades que queríamos ver hace muchísimo tiempo en la tarima, y nos vamos a divertir muchísimo. Estamos todos con los nervios de punta, porque obviamente siempre, antes de una primera gala, hay nervios, hay emoción, pero lo importante es que el público se va a divertir, así como lo hacemos nosotros. Perfecto. Oye, Carlos, tú eres orgullo de acá, de Boricua. Tú eres de Calley. De Calley, de Calley con cariño, como dicen, de Guabate. Perfecto. Oye, Carlos, cuéntame, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a poder ver en Así se baila? Pues mira, lo chévere de todo esto es que va a ser un reality donde no hay profesionales del baile, y eso es lo curioso. Estamos acostumbrados a ver de pronto a Gregorio Fernía como el tiki de Sinceros No Hay Paraísos, pero esta vez lo vamos a ver bailando y con su hija. O sea, no hay un experto en baile. Vamos a ver a Obi Bermúdez, que no lo veíamos hace muchísimo tiempo, en la tarima, con su esposa, Jenny Carpeña, realmente bailando, que estamos acostumbrados a verlo cantando. Entonces, el esfuerzo que le han puesto a todo esto ha sido magnífico. O sea, llevan meses preparándose para cada una de las rutinas. Estuvo hace dos minutos, estaba yo en los ensayos, antes de venir a la entrevista, y realmente el empeño que le han puesto ellos es digno de admirar, porque, como digo, lo están sacando literalmente de su zona de confort y lanzarlo en una tarima que es bastante grande. O sea, una tarima 360, a hacer algo que no están acostumbrados a hacer. Así que va a ser un proyecto muy bonito. Oye, Carlos, ¿va a estar con ustedes la animadora? ¿Va a estar Jackie con ustedes? Jackie Bracamonte, sí, está con nosotros. La verdad que yo digo que tienen el elenco perfecto. Como jueces, ustedes saben, a Mari López tiene experiencia, obviamente en el baile estuvo de pronto en algún momento en la posición que van a estar los participantes ahora. O sea, ella fue participante de un reality de baile. Cristian de la Fuente, que lo conocemos muchísimo por las novelas. Y también Mariana Cevane, la villana de las novelas en México. Y digo que vienen pulidos, vienen ellos a darlo todo. Sabes que en la reunión que estábamos de producción hace minutos, le decían, oigan, tienen que ser considerados, porque ellos no son expertos en el baile. Y ellos decían, ah, a mí me llamaron para ser jurado. Aquí yo vengo afilado porque yo sé que el público también tiene cosas que decir. Oye, Carlos, ¿y tú cómo están los nervios de esta noche? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntame. Yo estoy nervioso, ¿sabes? Es la primera oportunidad que tengo en horario estelar, donde el público podrá disfrutar de lo que hacemos en la noche. Entonces tengo muchos nervios, mucha ansiedad, pero agradecido con Telemundo por darle oportunidad a talentos jóvenes, por darle la oportunidad a personas que realmente quieren ver algo distinto en la televisión. Y yo estoy, y te digo, emocionado, pero confiado una vez, porque sé que el público le va a encantar muchísimo a este producto. Hemos venido trabajando ya por meses y se va a enganchar. Va a ser increíble porque aparte el público va a formar parte de la conversación. Y no solamente eso, ellos son los que al final del día eligen el ganador de este reality. Saben que los puertorriqueños votamos un montón y esta vez no podemos ser la excepción. Tenemos que hacer que uno de los nuevos brille. Carlos, pues te damos las gracias por haber estado con nosotros. Así se baila. Luego de Puerto Rico, gana por aquí por Telemundo. Gracias, Carlos. Un abrazo, cuídate. Chau, chau. Saludos y éxito representando a los boricuas. Gracias, Carlos, mi hermano. Bueno, y ahora ya yo estoy listo, preparado. Nos vamos con el juego nuevo. Apuesta Quiz. Ya estoy preparado. Nos vamos con Apuesta Quiz. ¿Qué es Apuesta Quiz? Míralo aquí. Yo tengo por aquí a Abtiel. Abtiel, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches. Y tengo a Raisa. Buenas noches. ¿Y ella cómo se llama? Dayandra. ¿Esa es su nena? Sí. Venga, échese un poquito para acá. Venga para acá los tres. ¿De dónde vienen a este, Abtiel? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Mira, yo tengo un juego nuevo que lo mejor de todo es familia. Que ya desde un principio, ustedes van a comenzar ganando. ¿Cómo? Ya tienen 200 dólares. Ah. Ya comenzaron ganando. Ahora. Familia, el juego se llama Apuesta Quiz. Yo les tengo a ustedes cinco preguntas. Y entonces, ustedes tienen que apostar 40 dólares por pregunta. Si me la contestan correcta, los 40 dólares se quedan con ellos. Si no, yo soy, yo soy la banca y le quito los 40 dólares. Ustedes tienen que tratar de que este dinero se quede para ustedes, para su familia. Así que, ¿vamos a comenzar? Vamos. Van a ver las preguntas en la parte de atrás de mí y luego vamos a apostar. Preparado, la primera pregunta. Apuesta Quiz. Dice por aquí, en turco, ¿qué significa tengo un parto nuevo? A. Plato. B. Pantalón. C. Abrigo. D. Hijo. Puedes preguntarle a tu esposa y hazle caso a tu esposa que por general ellas son las que saben. Ok. Sí, sí. ¿Qué significa tengo un parto nuevo a plato de pantalón, C, abrigo o D, hijo? La C, dale. ¿La C? La C. Abrigo. Raiza, póngame los 40 ahí, en el medio aquí que vamos a apostar. Esos son los 40 que vamos a apostar. Usted dice que es un abrigo. La C. Un abrigo. Y eso es correcto. Le devuelvo los 40 dólares. Primera pregunta. ¿Vamos bien? Empezamos bien. Abdiel, familia. Segunda pregunta en apuesta y quiz. Apuesta Quiz. En turco. ¿Qué significa el día está Yakmurlu? Yakmurlu. En turco. ¿Qué significa el día está Yakmurlu? Ah, soleado, ve lluvioso, cenevado, de caluroso. Raiza, chica, dile a papá. Lo que ustedes me digan. Chicas, pon los 40 pesos aquí que te toca a ti. Dale. Ok. Estos son los apuestas. Me voy con la B. ¿Te vas con la B? Por esos 40. Y eso es, él dice la B, que es lluvioso. Y eso es. ¡Lluvioso! ¡Correcto! Tiene los 40 para atrás otra vez. Próxima pregunta. Familia. Oye. Hablan turco. Usted viene. Oye, esas novelas están al día. Vamos con la próxima pregunta. Abdiel, pócame 40 pesos ahí. En turco, ¿qué significa? ¡Búyese! ¿Qué? En turco, ¿qué significa? ¡Búyese! ¿Puerto Rico gana? A, ahora, B, mañana, C, lunes, D, esta noche. En turco, ¿qué significa? ¡Búyese! ¡Puerto Rico gana! Ahora, B, mañana, C, lunes, D, esta noche. Me voy con la A. La A. Usted entiende que, ¡Búyese! Es ahora. Diría. En turco significaría, ahora, Puerto Rico gana. Ahora. Vamos por los 40. Estoy loco por guardarlos para atrás. Vamos a ver. Ellos no son bromas. Y esto es. Vamos a ver. Dice ahora. Vamos a ver. Y eso es. ¡No! Era esta noche. Mira, voy a ser como la banca. Voy a ser como la banca. ¿Cómo va a ser la banca? ¿Cómo? La banca en el casino. Ese tipo, son bien rápidos. Hacen así. Yo no sé. Y lo meten por ahí por un roto. Yo no sé. Anyway, la cosa es que te ganan. Y uno no se siente bien cuando le quitan los chavos. Vamos por la próxima pregunta, muchachos. 40 más, Abriel. Próxima pregunta. En turco, ¿qué significa el carro es? ¡Kirmisi! En turco, ¿qué significa el carro es? ¡Kirmisi! A rojo, B malo, C bueno, y la D sería azul. Me voy con la A. Con la A. Y eso es rojo. Él dice que es rojo. Y eso es... ¡Sí! ¡Sí! Tiene los 40 para atrás. Próxima pregunta. En turco, ¿qué significa a la comida le falta? Sogan. Ajo, B cebolla, C pimienta, D sal. La D, ale. Apuesta ahí, pa. ¿La qué? La D. La D. Sal. Sal. Y eso es... ¡Incorrecto! Mira, mira, como los croupiers. ¡Qué feo, cuando te hacen eso! Tacho, me siento hasta mal. ¿Cómo se sentirán los croupiers? ¡Zup! Ok. ¿Cuántas van? Ya. Pues vamos a ver cuántos se ganaron. 20, 40, 60, 80, 100, 120. ¡120 dólares! ¡Muchas felicidades a mis amigos! Gracias, familia. ¡120 dólares! Yo voy a una pausa. ¡Vengo rápido! Esto es Puerto Rico gana. ¡120 dólares, nuevo juego! ¡Son buenos! ¡Apuesta, quiz! ¡Vengo allá! ¡Gracias!